La financiera nacional hoy en día no nada más está colocando más recursos, sino que está volviendo a confirmar que los productores de Sinaloa, mujeres y hombres, son muy pagadores. Traemos una recuperación del 98.5% en la gran mayoría de los créditos. En algunos créditos traemos recuperaciones del 100%, como es el caso de frijol y de garbanzo. Gracias por ver el video.